Uno de los programas más vistos en este 2024 ha sido La Casa de los Famosos Colombia, este reality que ha atrapado noche a noche a muchos televidentes e internautas que todo lo que pasa van y lo comentan a las redes sociales. Y obviamente dos de las participantes que más han llamado la atención han sido La Segura y Karen Sevillano. Tienen una amistad muy linda, han sido cómplices en este reality desde que inició la competencia. Lo cierto es que su personalidad las ha llevado a que incluso sean tenidas en cuenta por el programa y han hecho una sección tusismosas de confianza, donde ellas dos van y cuentan de manera jocosa todo lo que pasa en La Casa de los Famosos. Esta sección más todo lo que hacen dentro de La Casa ha causado que muchas personas se vayan en contra de ellas y quieran que salga de La Casa de los Famosos, pero por el contrario, otras las han admirado. Uno de ellos, recuerden que fue Alejandro Estrada quien entró a la casa y las felicitó. La hermana de Culo Tauro también la felicitó. También vemos que hay otras que les tiran pullitas, pero lo cierto es que están generando contenido del que mucha gente quiere ver. Pero aún así hay muchas personas que las quieren fuera de la casa. Quieren a La Segura y a Karen fuera de este concurso. Por su parte, Karen ya estuvo nominada, tuvo una alta votación. La Segura nunca ha estado en la placa de nominados. Los Famosos, posiblemente no sabemos cómo le vaya si toca enfrentarse a una votación, pero mucha gente desea que ellas estén fuera mientras otros las adoran y se ven en este reality solamente por ellas. Estamos a la espera para que entre nuevos participantes. ¿Será que se llevarán bien con La Segura y Karen? ¿Será que las quieren? ¿Serán Team Karen Sevillano y Team Segura, Las Seguras? ¿O será que las odian? ¿Será que les van a hacer la guerra? Yo diría que el programa va a ser inteligente y va a tener que meter a alguien que no se la lleve bien con ellas para que armen tremendas polémicas. ¿Y ustedes qué opinan de esta situación? Déjenmela saber, por supuesto, en los comentarios. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!